Pues, lo que más me duele es ver sufrir a mi hija y le pido día a día que me perdone, porque ella es un angelito y ella no sabe nada, ella no sabe el peligro que la ha expuesto. Entonces, cada día es lo único que hago, pedirle perdón a ella. Explicó en conversación con la Voz de América a la salvadoreña Lexi Rivas, desde Nuevo Laredo, a donde llegó tras ser regresada por las autoridades estadounidenses como parte del Protocolo de Protección a Migrantes. Sin embargo, el estado de Tamaulipas es uno de los lugares donde, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, no es recomendable viajar debido a la actividad de organizaciones criminales. El cártel en Nuevo Laredo es una organización muy poderosa y controla todo lo que entra y sale del país, exactamente, de Nuevo Laredo. Riesgo que Lexi está dispuesta a tomar para esperar y poder presentarse a la Corte de Migración el próximo 10 de octubre en Laredo, Texas. El juez va a estar ahí, que le dejan la cita a uno en el puente, para que ese día el juez, él decide si te da un permiso o no. Para estos niños migrantes quienes esperan aquí en Nuevo Laredo poder empezar sus procesos de asilo, los Estados Unidos están muy cerca físicamente, sin embargo, en sus procesos migratorios, cada vez está más lejos. A mí me quería llevar allá, pero no es donde estuvieron. Afirmó entre sollozos Alexis Alexander, de 10 años, un niño nicaragüense quien fue regresado con su papá a México, lo que acabó con su sueño. Llegar al estado de estudiar. Situación que para algunos de estos migrantes significa darse por vencidos antes de que se cumplan los aproximadamente 60 días para presentarse en corte. Mire, realmente yo lo único que quisiera ahorita es regresar a mi país. Celia Mendoza, Voz de América. Por favor, estoy platicando con ella.